Con cariño y heroísmo a todos Todo era inmenso, ya no le voy a hacer una doma Para que tengan recuerdos, aquí le dejo esta kirpa dictada por mi memoria Antes de que yo me moñera, les voy a poner de moda Porque fácilmente el hombre eleva el santo a la gloria Kirpa de la tierra mía, intendencia de Casanare, República de Colombia Nación de grandes valores y patria de Santander Hombre de amplia trayectoria, quien fue el hombre de las leyes Así figura en la historia, por su pensamiento patria y sangre tan generoso En compañía de Bolívar lucharon heroicamente con la tiranía española Con suficiente valor, frente a frente a Barreiro Le devastaban sus tropas, precursor de los realistas Aquí en esa cuenta es rosa, porque los hombres del llano el coraje Si no sobran En las mejores batallas luchando de cuerpo a cuerpo Cunduronaron la victoria Son fechas muy memorables en 1810 Dieron el grito de gloria, por ser el 20 de julio Este día se conmemora, por ser una fiesta patria y su libertad pregona Tres cosas no representa la bandera nacional Cuando se flamea dichosa El amarillo simboliza la riqueza de nuestro suelo De nuestra patria orgullosa El azul es limpio cielo y el mar que cubre las costas El rojo no significa la sangre de los patriotas No debemos olvidar Es un eterno recuerdo, el escudo y las estropas Son huellas de independencia Compuestas por Rafael Núñez Un poeta de Colombia Que también fue presidente Y escritor de rayas bombas Música de un italiano de la gran ciudad de Roma Música de un italiano de la килografe Música de otro lado